Tengo una pena en el alma y no sé cómo sacarla Creo que necesito un amor que me ayude a sanarla Creo que es mejor no prestar la atención a nada Cracking a wall on my blood, don't wanna feel that I'm not I ain't here for no one Sin pensar en quién está entre mis piernas Sin que nadie me quiera 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 Nadie me va a dar la existencia Traigo unas flores en agua Y no sé a quién regalárselas Creo que necesito dejar de buscar lo que no me hace falta De buscar lo que no me hace falta Cracking a wall on my blood, don't wanna feel that I'm not I ain't here for no one Sin pensar en quién está entre mis piernas Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me joda la existencia Nadie me quiera Nadie me joda la existencia Por solo una vez Quisiera no tener que meter Pero siempre vuelo a caer Por solo una vez Quisiera no tener que meter Pero siempre vuelo a caer Pero siempre vuelo a caer Pero siempre vuelo a caer Gracias por ver Escríbete Gracias por ver el video